¡Homero caraj! ¡Papá, mirá, Julio! Mirá. Mirá que trompita. Enderezamos. Bastante. Enderezamos todo lo que pudimos para recuperar todo. Mirá, agarramos el tacho. Pusimos el radiador. Pusimos el soporte al radiador. Los electros. Cambiamos la paleta de los electros. Ya básicamente está armada toda. Por ahí falta algún que otro tornillo. Seguir retocando. Pero lo que estamos haciendo ahora. Es esperar que caliente bien. Que caliente bien. Que haga el termostato. Ver que prendan los electros. Y después, bueno. Hablamos de ponerle el arma del guardabar. Que es del paragolpe. Verlo, enderecer un poco de guardabar rohice. Para ver si la podemos completar. La parrilla. Nada, probando acá. Ya casi la tenemos resucitada. Va cambiando. Yo creo que va cambiando, ¿no? Va cayendo gente al baile. A ver, pará. Porque mete mucho ruido así. Y ya se escucha la mera. A ver, ¿no? A ver, ¿no? vamos a ver cómo va quedando vamos esperando que prendan los electros y controlando que no hubo un buje de una elevante de presión en tacho, que no hubo un buje, que es el otro debo que tenía ahí está subiendo, ahí va el electros así que le vamos a poner esto, para que presuricen ¿cártida de agua no abrimos? no ¿me coge un poco el piloto que tenemos acá? que tuvimos medio de chapista, medio de mecánico, medio de electricista ah, encontramos los cables del bulbo desde dentro que estaban cortadas las fichas estaban cortadas, tenían esos dos terribles cables, capaz que en algún momento tenían un botón de adentro y no tenía ese bulbo con el radiador anterior claro de Julio Mencía que llevaba un tapón ahí, pero no creo que esos son los cables de ahí que eran los únicos que me sobraban me faltaba la ficha, le puse los terminales entonces queremos ver que prendan armamos todo lo que son los tres relays de acá que son los que manejan las velocidades acá son los que hacen que arranquen las velocidades de los electros y... y... y nada, o sea tenemos que dar las pruebas después de ver, poner los farol mucho baño vamos a hacer en este video ¿no está este viento de triombo? si ¿que ya lo desocupamos adentro? acá acá está muy... tal vez ya está casi... casi, casi... vacía la granuleta que estaba llena de Bértulo acá está la parrilla una parrilla tenemos para ponerle tenemos para ponerle los giros ¿también? ¿se ven? unos giros una óptica nueva que está allá, ¿la enfocaste? si, está allá atrás ¿esto es de dónde? ¿de la guantera? ¿por allá abajo? ¿dónde? no sé, lo vi dando vuelta acá por ahí es una de las tapas de atrás andás a ver, bueno quedará ahí lo único que no le pudimos poner allá está la otra óptica es eso, eh? si acá está la otra óptica acá está la otra óptica así que irá con... ¿ves? con ojitos nuevos una óptica nueva y bueno, vamos a esperar que caliente, bien caliente y... faltan los bigotes que estaban por ahí ah, y abajo también los bigotes si, había unos bigotes que compró debajo de la óptica si ¿están abiertos? ¿están abiertos? ¿están abiertos o no? ¿están cerrados? bueno esto también los íbamos a poner mayormente lo que necesitamos es que frenan los electros así que vamos a seguir esperando cortamos este video les dejamos un saludo a todos los suscriptores nuevos eh... ah... Messi se va a vestir de... o sea, Joaquín se va a vestir de Messi y va a hacer jueguito explícale pero qué querés pero tienen que llegar a los mil suscriptores así que llamen a mí o a lo que quieran si me quieren ver hacer jueguito y hablar como Messi van a tener que mover los trapos sino nada y bueno qué más queda decir eh... comenten, compartan denle like ahí tienen la campanita si y un saludo para todos estos chicos y chicas que se suscribieron en estos días eh... un muchacho brasilero México mexicano es mexicano si el que pidió el... el que pidió que te disfrace de Messi claro así que todo es posible no menos gracias real un saludo para todos desde John toda la onda muchachos nos vemos yeee